Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Nueva York, específicamente en Port Authority Bus Terminal y nos dirigimos a un outlet que nos dijeron que está increíble. Acompáñanos. Ok, gracias. Listo. Ya quedaron comprados los simuletos para la Comun Prime Outlet. Es muy fácil, solamente tienen que venir a las taquillas de la 11 a la 15. Hay que buscar la puerta 409. Hay que seguir solamente los señalamientos que te marcan aquí o qué importa ahí. Y ya estamos arriba del camioncito. Ya nos damos directamente al outlet. Nos dijeron que el trayecto es aproximadamente 40 minutos. Son las 10.22, así que ahorita les avisamos exactamente cuánto nos hacemos. Amigos, y ya llegamos a Woodbury Common Premium Outlet. Son las 11.22 exactas. Entonces nos hicimos una hora en llegar. No sé si puedan observar, pero está nevando. Y se ve muy bonito. Ya podemos cantar la de It's beginning to look a lot like Christmas. Este outlet cuenta con 220 tiendas. Les recomendamos que si vienen y van a comprar bastante, tráiganse una mochilita o una maleta de viajes de estas pequeñas para que no estén cargando con las bolsas. Woodbury está ubicado en Central Valley, Nueva York. Este centro comercial es ideal para comprar ropa y calzado de grandes y prestigiosas marcas. Algo a destacar es que sus tiendas tienen forma de villas, lo que lo hace un lugar muy lindo y atractivo tanto para locales como para turistas. Amigos, aquí en el Market Hall ustedes pueden venir por un mapa para que estén ubicados dentro del outlet y también por una cuponera. Esa cuponera trae descuentos. Ahorita por tema de pandemia no los están dando físicos. Tienen que enviar un mensaje de texto y se los envían a su celular. Y pues acabamos de entrar a la primera tienda que es de North Face. Aquí estamos buscando una buena chamarrita para Chris porque pues está nevando y no traíamos lo necesario. Entonces pues vamos a ver qué es lo que se compre. Por ejemplo, esta chamarra tiene un costo de $300, bueno $299 y se le hace aparte un 40% de descuento. Entonces pues obviamente te sale a muy buen precio, sobre todo por la marca. ¿Qué tal se ve? Está muy padre, está calientita. Sí, está muy caliente. ¿Sí? Sí. ¡Listo! Ya terminamos las compras en el North Face y vamos a ver las demás tiendas. Así que vámonos. ¡Vamos! Ahora llegamos al Niágara District que es otra sección de aquí de la plaza, del outlet y lo que vamos a hacer es buscar la Disney Store. Ya la encontramos. Los fanáticos de Star Wars tienen a Baby Yoda de la serie de la serie de Mandalorian. ¡Ah, mira! Creo que encontré lo que no estaba buscando y que ahora necesito. ¡Pantuflas de Stitch! A ver, ¿qué tal hicieron un chocolate? Esto es peligroso porque siempre digo que quiero uno y salimos como con 30. Sí, es bastante peligroso. Vamos a elegir ahorita unos chocolates. Para eso primero nos ponemos cal. Después agarramos unos guantes. Y ahora sí podemos elegir los chocolates que más nos gusten. Ahora vamos a entrar a la tienda de Tomy. Vamos a ver qué hay. Tiene 95 dólares. Y creo que se les suma el 30 que tienen hoy. De 160 a 50 dólares. ¡Muchísimos! De 160. De 160 te la dejan en 50 dólares. Muy buena. Claro. Oigan, y es que realmente está súper grande. Tanto que todavía nos faltan bastantes tiendas que recorrer. Así que pues vamos a seguirle para mostrarles un poquito más de lo que hay aquí. Y ya está la máquina de dulces de Tannis. Como ya está grande, pues ya se tiene que tomarse sus Toms, su Pepto. El alegre para la alergia. El alegre. No se debe faltar. El alcacelso para el reflujo. Quiero que te proyectaste. Quiero que te proyectaste. ¿Quieres un pretzel, Tannis? Quiero todo. Quiero un waffle. Quiero un pretzel. Quiero un chocolate. Quiero un waffle. Quieres todo, Tannis. Oye, ¿sí vas a querer uno? Pero no sé si te dejan entrar comiéndolas. Pues lo comemos aquí afuera, aunque nos congelemos. Ojalá, voy a sacarlo para que lo vean. A ver quién es. ¡Ah, la onda! Se ve muy bueno, eh. Está bien grande. ¿Sí? Ahora está muy rico. A ver. Vamos a probarlo. Espérate. Estos son muy ricos, ¿verdad? Cuando vengan a Woodbury. Sí, está bueno. Vengan a Wetzel Pretzel. Espero que se pronuncie así, ¿verdad? Pues al pasar por el Market Hall, ustedes se van a encontrar con cuatro distritos. Entre ellos está el Hudson Valley, que es el que vamos a ir a ver ahorita. Oigan, súper importante. Si van a venir aquí a Woodbury en invierno, en verdad, tráiganse guantes. De preferencia de este tipo, porque los de tela, pues pasan todo, o sea, se pasa el frío. Y si se pueden traer algo así, súper abrigador. Hemos visto una que otra persona, nada más con una sudadera o así. Pero vienen de Alaska. Pero pues yo creo que vienen de Alaska. Porque nosotros que somos de playita, de puertito, pues sí, tenemos bocheca. Sí, bastante. Pues vamos a entrar a ver a la costa, a ver qué descuentos tienen. Hoy toda la tienda cuenta con un 50 de descuento. ¿Qué vas a comprar? Una bolsa. Para la mami. Para mi señora madre. Qué formal. En el centro del outlet hay diversos restaurantes, por lo que puedes pasar un día completo realizando compras sin preocuparte por salir a comer. Acompáñanos a Calvin Klein, vamos a ver qué ofertas tienen. Si eres fan de las compras. Y estás planeando ir a Nueva York, Woodbury Common Premium Outlet debe de estar en tu itinerario. Estuvimos a punto de perder el camión. Pero, pues llegamos. Espero les haya gustado este video de las Woodbury Common Premium Outlet. Espérenme. Corrí. Y tengo el corazón así. Cuando ya te vas de aquí, del outlet, vas a tomar el camión exactamente en el mismo punto donde te dejó. Nosotros corrimos un poquito porque queremos todavía llegar a ver otras cositas de Nueva York. Pero, pues el último hasta ahorita sale a las 7.15 y apenas son las 5.15. Bye amigos. A donde agarramos el bus para ir a Woodbury, el outlet, se encuentra enfrente de The New York Times. Así que no hay pierde. Es entre la 8 y la 40 street. Amigos, y pues ya llegamos a Woodbury Common Premium Valley. No, outlet. Outlet. Otra vez. Amigos, y pues ya llegamos aquí a Woodbury Common. Premium Outlet. Premium Outlet. Fans de rubras. Friends now. Yeah. That's awesome. I have a Reptar Bar at my house. Hoy nos encontramos en Port Authority Pops Central y Luz. Terminal. Amigos. Amigos, lo entregan físico. No, era el otro. Orale. Y también funciona con cuero, plástico, estampados, piedritas, todo. ¿Hasta con bolsas? Sí, con el cuero y el plástico, por ejemplo. Está padre, ¿eh? ¿Te gustó? ¿Viste como plancha la bolsa? Sí. Para llevar la bolsa al supo. Para que lleven su bolsa al supo, pues planchada. Bien, planchada. ¿Me vas a dejar? No. ¿Y si ya te vas a acabar tú? Ah, bueno. Mira. Vamos. Give me. Give me. Eh, pues para que vean. El puro inglés. Yo estoy grabando mientras ella está comiendo, o sea. Espérenme. Ay, ahí está mi. Es que no puedo. Era un gato. Es un osito, ¿no? Ah, es un oso. Primero la gallina con gato. Ah, sí es un oso. Les presento al gato, dice Chris. Tengo problemas con los animales. De una vez. Pimp. Pimp mi jacket. Si el video les gustó, no olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Bye.